El turno nocturno. Asisto a una reunión. Yo vuelvo. Yo termino. Asisto a una reunión. Yo doy una presentación. La pausa para el café. La pausa para el café. La pausa para el café. Yo trabajo. Envío un correo electrónico. Esta semana trabajo. La pausa para el café. 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 Yo voy a trabajar. Yo vuelvo a casa. Esta semana trabajo. El turno nocturno. Yo ando en bicicleta. El loro. El loro. El loro. Salimos a comer. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar. Envío un correo electrónico. Envío un correo electrónico. Yo termino. Contesto el teléfono. Salimos a comer. Yo vuelvo a casa. El limón. Seu léponero. Seu léponero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!